Un juez se reveló las penas que deberán pagar los implicados en la muerte de Diego Felipe Becerra. Entre los condenados está el coronel Nelson de Jesús Arevalo, comandante de la estación de Suba, quien fue sentenciado a 22 años de prisión. En A lo que vinimos hablamos con los protagonistas de la noticia. Y saludo a esta hora del mediodía a don Gustavo Trejos. Él es el papá del joven grafitero muerto hace 10 años. Don Gustavo, buenas tardes. Bienvenido a Noticias RCN. Bueno, y a lo que vinimos. Buenas tardes, Giovanna. A lo que vinimos. Don Gustavo, comienzo preguntándole con esta sentencia del juez. ¿Usted cree que de esta manera ya culminó todo este proceso? ¿Usted siente que ya se hizo justicia con la muerte de su hijo 10 años después? Pues para nosotros es un alivio estas condenas dentro de estos 10 años, cuando está completamos 9 condenas y pues finaliza una parte del proceso. La idea es que se viene el proceso contra el general Patiño y se viene el proceso contra otros altos oficiales de la policía que también están inmersos dentro de la alteración de la escena del crimen. Y con este nuevo material probatorio que se logró recaudar, pues se vendrán nuevas imputaciones. Don Gustavo, cuéntenos cómo han sido estos 10 años en los que usted ha estado allí, en la lucha, buscando justicia por el asesinato de su hijo. Han sido 10 años muy complejos, 10 años en los cuales hemos llorado de alegría, hemos llorado de dolor, ha sido muy complejo. Creo que estas condenas pues en gran medida, lo más importante es que ayudan a reivindicar el buen nombre y la dignidad de Diego Felipe, dignidad que le fue arrebatada por parte de la alta cúpula de la Policía Metropolitana Bogotá en el año 2011. Y también es un gran alivio para Liliana, que siente un gran respiro con estas condenas después de tanta lucha en este proceso. Don Gustavo, este caso, el de su hijo, el de Diego Felipe Becerra, demuestra que cuando se investiga de manera minuciosa, ¿se logra llegar a la verdad? Yo considero que nosotros dimos o contamos con suerte con un fiscal, como es el 295, un fiscal que tiene principios, tiene ética, tiene moral y que asumió esta investigación con mucha dignidad, o sea, con mucha fortaleza. Y básicamente mi mensaje a la policía es que la institucionalidad se logra con la verdad, se logra sancionando y permitiendo que la justicia opere contra los policiales que cometen delitos y nunca ocultando esos delitos o apoyando uniformados que delinquen usando el uniforme. Pues, don Gustavo, gracias por habernos acompañado aquí en Noticias RCN y seguiremos atentos a este caso. Chavana, muchas gracias. Que estén muy bien.